Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, como sabemos, tocó una noticia lamentable para este año 2019 en Paispeak bueno, como sabemos, el piloto Ducati Carlin Dunn falleció en este popular ascenso y bueno, como sabemos, este popular ascenso llamado Paispeak en Estados Unidos se ha teñido de negro con el fallecimiento de uno de los pilotos más destacados sobre las dos ruedas y tanto la elevada velocidad como el mal estado de la carretera han jugado un papel importante en esta tragedia y ahora hablaremos de aquello, bueno bueno, el fin de semana pasado se ha celebrado la edición número 97 de una de las pruebas más populares dentro de Estados Unidos si no es otra que la subida a la montaña de Paispeak bueno, como cualquier evento de motor, esta prueba no está exenta de riesgo y que las altas velocidades que se pueden llegar a alcanzar en este recorrido no siempre son sinónimo de éxito y también de victoria porque también la tragedia está siendo acto de presencia bueno, lamentablemente la tristeza se ha presentado en la cita de Colorado Springs Estados Unidos con el prematuro fallecimiento del piloto de 36 años Carlin Dunn a lo mando de una Ducati Street Fighter V4 Prototype de 2019 el piloto estadounidense ha sufrido un trágico accidente en el último tramo de la subida las consecuencias no han podido ser peores según informa el medio The Drive el siniestro se ha producido a tan solo unos pocos de la meta en una curva donde la alta velocidad le ha jugado una mala pasada a este piloto y bueno bueno, algunos testigos apuntan no solo la elevada velocidad que llevaba esta moto Ducati sino que también el mal estado a la carretera en el tramo final de la prueba donde los baches y la irregularidad han podido jugar un papel muy importante en el devenir de los acontecimientos tanto la propia organización como la misma marca automotriz italiana han lanzado un comunicado mostrando sus condolencias al entorno más cercano al piloto y bueno recordemos que Carling Dunn era conocido como el rey de las montañas después de conseguir algunas victorias destacadas en el evento Picepeak siendo la más recordada de todas la del año 1012 cuando consiguió subir a la cima en menos de 10 minutos a lo mando de una Ducati modificada y bueno, y ahora le mando mi más sentido pésame a todos sus familiares y al entorno más cercano y bueno, con esto me despido adiós, camis fuera, chau